Buen día chicos, recién acabo de recibir un mensajito acá por TikTok de una de mis seguidores donde me pregunta cómo se le retiran las burbujitas que quedan en las placas cuando le bajamos, nosotros al pegar los stickers ponemos la tercera placa y si observan acá quedan como pequeñas burbujitas de aire bueno, eso se soluciona de una manera muy simple van a agarrar el flameador, le van a dar calor primero van a calentar la plaquita desde lejos sin quemarla y con una aguja la más finita que encuentren en el costurero de sus casas van a calentar la aguja, uy perdón se movió van a calentar un poquito la aguja y van a perforar esas burbujitas van a dar calor nuevamente van a presionar para que el aire salga y van a volver a darle otra vez calor para borrar la huella de los deditos de ustedes de esta forma simple y sencilla se eliminan las burbujitas que te hayan quedado en tu protector bucal cerca de las zonas de donde colocaste los stickers se soluciona súper súper fácil ahí borro con calor las huellitas de mis dedos para que no queden y recupera el brillo natural de la plaquita que tenía cuando recién la fabricamos esta es una plaquita de prueba con la que hice el video pero miren de qué manera tan simple y sencilla se eliminan las burbujitas de tu plaquita de protector bucal siempre cuando ustedes están colocando un sticker están dando un relieve y ese relieve es normal que quede aire entonces con una pequeña aguja y un flameado un poquito de calor la plaquita vuelve a tener su estado natural como cuando todavía no habías pegado sus stickers ¿qué te pareció? algo simple, sencillo, fácil de resolver si todavía no aprendiste a hacer protector bucal con cámara de aire para trabajar en tu laboratorio te invito a conocer mi canal de youtube técnica dental Gabriela Delgado un canal de youtube hecho para principiantes y estudiantes de mecánica dental allí vas a ver como yo fabriqué esta plaquita para deportistas es una placa que se puede usar en hockey, volley, boxeo ¿por qué? porque tiene cámara de aire ¿qué hace esa cámara de aire? protege la rotura del cuello de los dientes en un golpe fuerte así que si te gusta este tipo de plaquitas vas a mi módulo 17 en el módulo 17 vas a encontrar muchísima información para que puedas resolver todo tipo de placas placas de bruxismo, la original, la que se hace en el oclusor placas de contención, placas de estrés, de blanqueamiento placas para deportistas, placas dual todo ese tipo de plaquitas las vas a encontrar en mis módulos absolutamente gratis y si querés ver la parte audiovisual te vas a mi canal de youtube, técnica dental Gabriela Delgado yo donde estoy, estoy en Buenos Aires, Tortuitas mi laboratorio es un laboratorio escuela donde los chicos vienen a hacer horas particulares y aprenden técnicas nuevas son la mayoría, todos chicos regresados de otros institutos que vienen a hacer horas particulares conmigo y aprenden por ahí quizás técnicas que donde estudiaron no se las enseñaron o no las entendieron y yo se las vuelvo a explicar de esta forma simple y sencilla resolvemos un problemita burbujitas de aire en tu plaquita de protección para deportistas ¿te gustó? compartilo ¿te gustó? 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 Gracias por ver el video.